Si te apasiona la paleontología y la prehistoria tanto como a nosotros, seguro que te interesará este plan. Visitar los mejores museos de paleontología y de prehistoria del país. ¿Te apetece? Pues hoy vamos a empezar. Hoy vamos a empezar hablando de algunos de los mejores museos de paleontología. Apúntalos y visítalos en cuanto puedas. En España han ido creándose muchos museos paleontológicos en las últimas décadas. Además, hay muchos museos de ciencias naturales o de historia natural que tienen importantes colecciones de paleontología. Hoy nos centraremos en museos con paleontología más o menos general, haciendo especial hincapié en los contenidos sobre paleontología humana o prehistoria que puedan tener. Empezamos por la sala de paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El Museo Nacional de Ciencias Naturales es un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al FESIC, y que está dedicado al estudio y difusión de las ciencias naturales. Se ubica en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Y entre sus exposiciones y sus colecciones hay una sección, una sala de paleontología que fue completamente reformada hace no muchos años, ofreciendo una buena colección tanto de fósiles originales como de réplicas, para hacer un buen repaso por la historia de la vida sobre la Tierra. Seguimos con el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. El Museo Arqueológico Regional tiene su sede en Alcalá de Henares, ocupando un edificio que antiguamente era un colegio y convento dominico, en la Plaza de las Bernardas. Y sí, es un museo arqueológico, pero entre sus colecciones y exposiciones tiene una parte dedicada a la paleontología. En la Sala Antes de la Humanidad, que ha sido renombrada recientemente como Sala de Paleontología Emiliano Aguirre, se exponen fósiles de la Comunidad de Madrid, haciendo especial hincapié en el importante registro que hay de vertebrados del Mioceno de esta región, como tortugas, mastodontes, rinocerontes o dientes de sable. En otra sala, ya dedicada a los primeros pobladores, se expone tanto fauna del Pleistoceno como fósiles humanos y su industria lítica, Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Puede que os sorprenda encontrar este museo de una pequeña localidad en esta recopilación, pero esta pequeña localidad de la provincia de Burgos posee un importante patrimonio, tanto arqueológico como paleontológico, conservado en este museo. La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios de Castilla y León se encarga de gestionar este museo, nacido del antiguo colectivo arqueológico y paleontológico salense. Y desde esta institución se sigue luchando para conseguir unas mejores instalaciones, un museo mucho más grande y mejor equipado para todo el patrimonio que poseen. Entre sus exposiciones y sus colecciones se encuentran tanto objetos arqueológicos encontrados en la zona, que van desde el Paleolítico, y también importantes fósiles, las estrellas de los cuales son los dinosaurios, ya que en esta localidad se han descrito varias especies nuevas de dinosaurios. Museo Aragonés de Paleontología, Dinópolis. El Parque Paleontológico de Dinópolis en Teruel alberga el Museo Aragonés de Paleontología, en el que podremos disfrutar de una de las más impresionantes exposiciones de paleontología del país, incluyendo muchos fósiles originales y réplicas de esqueletos a tamaño original. Posee también un área dedicada al cenozoico o la era de los mamíferos, y una exposición dedicada a la evolución humana adyacente a una de sus atracciones, dedicada al mismo tema, al origen de la humanidad y que lleva por título el último minuto. Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. La colección paleontológica del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza es heredera directa del Gabinete de Historia Natural del antiguo Museo de Ciencias Naturales y del Museo Paleontológico que existió hasta 2013. Conserva más de 100.000 fósiles de animales y plantas que ilustran perfectamente la historia de la vida sobre la Tierra desde el inicio hasta la actualidad. Entre los materiales de sus colecciones y de su exposición hay materiales de todo el mundo, pero como debe ser un alto porcentaje son fósiles aragoneses. Museo de la Evolución Humana, Burgos. El Museo de Evolución Humana, también conocido por sus siglas como MEH, está situado en la ciudad de Burgos y es uno de los principales atractivos de esta ciudad por tener en exhibición, en la exposición, los grandes hallazgos de los yacimientos del Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca. Así que si está entre tus planes verte cara a cara con el mismísimo Miguelón o con la niña de la Grandolina, este es tu museo. Y nada, seguimos otro día. Quedan muchísimos museos de paleontología y museos de prehistoria por recorrer, así que seguiremos más adelante. Si tenéis alguna sugerencia que hacer, dejadla en comentarios. Si nos acompañáis podremos seguir indagando en estos temas todos juntos, así que para no perderos ningún vídeo nuevo, haced el favor de suscribiros al canal, de darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo, recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros por la página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.